La ex fiscal Telmaldana extraña a Guatemala y mencionó que volverá. Telmaldana tiene nostalgia por regresar al país, así lo ha hecho saber a través de la red social X. A cinco años de mi exilio cada día pienso, nos verán volver. A veces parece lejano, otras veces se ve cerca, pero nunca dejaré de decir, nos verán volver. La ex fiscal Telmaldana ha estado exiliada durante cinco años y en reiteradas ocasiones ha expresado que desea volver a Guatemala y retomar su vida en este país. Situación que depende en solucionar los problemas legales a los que supuestamente se le vinculan. Te informa Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto.